Hola, hola gente, hoy estamos aquí para otra super carrera de trail en destino la lucha y venimos a documentar lo que es la carrera de trail de la lucha, una carrera ya que se ha vuelto clásica con distancias bastante buenas, ahorita en unos minutos va a salir la de 50 kilómetros, yo voy a correr la de 25 pero también tenemos de 10 y de 5 kilómetros, así que voy a estarles mostrando cómo va a estar esto por aquí, así que vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Bueno, así está la situación desde la lucha, ahorita vamos a empezar a las 7 y 10 de la mañana, yo salgo a las 7 y 30, el clima ya está calentando porque aquí es bastante frío, pero parece que ya va a calentar, vean qué hermoso, el paisaje está súper hermoso, una belleza, de verdad que sí. ¡Cuatro, tres, dos, uno! bueno casi llevamos los dos kilómetros aquí voy como un compañero ¿de dónde viene? San José ¿y qué? madrugando hoy desde los 4 y medio ¿cómo ha visto esto? está rico, está duro, no hemos parado a subir ¿ya había corrido tres? ya había corrido sí, qué bueno esto es asedictivo es una adicción a sufrir, a sufrir estos 25 y vamos a ver cómo nos va, ya nos faltan los 23, se va a dar uno, bueno sigamos, seguimos para arriba llevamos casi tres kilómetros de subida y bien concha así que no queda más que darle, digamos, el clima está delicioso, esto es lo bueno de la carrera aquí, el clima es súper fresco y no pega el sol muy duro, hay mucha sombra, para los que les afecta mucho el sol esta carrera es perfecta para ustedes, además que las vistas son espectaculares, vamos, bueno aquí vengo, ¿cómo se llama usted? Randall, ¿de dónde viene Randall? de Cartago, de Cartago, bueno se está acostumbrado al proyecto, aquí vamos, sí, vean nos encontramos en una bajadita así que vamos felices aprovechando, no sé cuánto durará, pero vamos a gozarla, sigamos aquí voy corriendo, ¿cómo se llama usted? Cecilia, ¿cómo ha visto esto? Ay, precioso, está riquísimo, ¿verdad? Sí, sí, muy delicioso, comenzamos subiendo, pero vamos aquí en una bajadita que la estamos disfrutando mientras dure, ¿verdad? Sí, 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 aquí vamos, ¿qué paisaje? Es espectacular, esa es la palabra, bueno, sigamos, se acabó la bajadita, ahora solo subir, vamos, vamos, vean la vista, vean, 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 esto es, este trail, vean, llegamos nueve kilómetros, y está muy duro, y muy lindo, está haciendo frío, yo pesco el frío, así que tengo frío, vamos, hay que seguir, santo, esto está, de rosa, de rosa. Venimos de una parte tan parada, aquí hubo que sacar los bastones, así se puede correr, otro poquito vamos. Pasamos del segundo puesto, vengo súper bien, hoy me siento súper bien, hoy no vengo de último, algo va a pasar, he pasado como a 10, algo, algo tenía mi avena con la que desayuné, pero aquí vamos dándolo todo, vamos, qué lindo es esto, llegamos a un río, no me quiero mojar los pies, porque no ando más zapatos, ni más media, así que no me quiero mojar, por lo menos mucho. No me quiero mojar, no me quiero mojar, vamos, miren qué bonito, esta parte donde vamos, esto es la finca de Cahuya, donde saca la materia prima para hacerme cate, esta parte es súper bonita, además en esta parte vamos a correr, un poco, así que vamos a ganar un poquito de tiempo aquí, vean la maravilla, vean, qué belleza, me va a decir que no les da ganas de correr por aquí, es una maravilla, vamos, sigamos. Bueno, llevamos 15 kilómetros, me siento muy bien, este, ha estado duro, partes que se pueden correr muy rico, y este, súper bien, vean la belleza, vean la belleza, vamos, vamos, corramos un ratico conmigo para que vean, vean, vengo con unas amigas aquí, bueno, ya va una adelante, y venimos aquí, la elite, me vienen dando, desde hace rato, las alcanzo, me pasan, las alcanzo, y así vamos, pero, mejor me puse a hablar con ellas para que no corran, y dónde vienen, de Guapiles, de Guapiles, a ella yo la grabé, en Pedregal, como me iba dejando botado, y yo le dije que el que me pasa, lo grabo, y usted dónde viene, de Barbada, entonces, no, de Santo Domingo, de Santo Domingo, y la compañera de allá adelante, Tarrasú, Tarrasú, que rico era tomar café a Tarrasú, si seguimos un poquito más, llegamos, bueno, vamos muchachos, porque nos quedan, 8, ya faltan menos, vámonos, sigue esto para arriba, vamos, 18 kilómetros, y en la cuesta, durísima, apenas cuando ya uno está, en reserva de energía, y pica esto para arriba, durísimo, que gratitud, vamos, sigamos, solo vean lo que, lo que sigue, aquí es escalar, con cuerdas, vean que increíble, esto sigue picando para arriba, y llevamos, como 160 metros, como en 100 metros, es una pared, completa, vamos, papá, que es ese maleficio, que es eso, Dios mío, aquí en Cartago, ahí, encontré el muñeco de Cartago, yo papá, llegamos al último puesto, alabame las manos, pero vean que lindo esa parte, ya nos quedan, 7 kilómetros, para terminar esto, así que vámonos, se me fueron, las compañeras de carrera, voy a darle escacería, eso no se hace, vamos, terminar, bueno, pasamos de, de las, de las subidas, a, unas bajadas super técnicas, bueno, son unos columpios, por una parte, muy bonita, así que, ya nos quedan, 3, 3 kilómetros, más o menos, así que, estamos deseando salir a la calle ya, para comenzar a bajar, hacia la meta, yo, tengo miedo, vamos, salir a la calle, porque creo que me van a atacar aquí, esto, muchachos, apenas vean calle, se van a ir, espantadas, bueno, vamos, sigamos, bueno, ahí estamos viendo la meta, ahora tropecé como una piedra, me caí, para no salir invicto, hace rato, estoy buscando eso, bueno, lindísima, durísima, pero, lindísima, vamos, vamos, a terminar esto, voy a buscar un patrocinador, de crema, cicatrizante, si algún, una farmacéutica, quiere patrocinarme, soy un excelente sujeto de pruebas, paso raspándome, todas las semanas, así que, si viene, una de los chollones, pues es excelente, vamos a terminar esto, y ahí está la meta, la logramos, otra vez, vamos a cerrar, bueno, voy a hacer algo, que quería hacer hace días, que es entregar, la medalla, a los, cierre de carrera, así que, aquí vienen, los amigos, de 50, demasiado cargas, aquí están, muy merecidas, los felicito, demasiado cargas, ellos son de 50 kilómetros, para que te den una idea, 50 kilómetros, durísimos, aquí tienen, muy merecidos, felicidades, felicidades, algo que nos ha robado esta pandemia, de verdad, que se extraña demasiado, es que esto es una fiesta, y la gente se queda en la fiesta, y se queda compartiendo, los equipos, y se hacen amistades, se habla, camaradería, chivísima, y la pandemia nos ha robado esto, porque ahora termina, y todo el mundo se va, se tienen que ir, no se pueden quedar aquí, y la verdad es que, yo extraño eso mucho, lo extraño demasiado, y ojalá que pase esto pronto, bueno, este, este, así estuvo, la, carrera de la lucha, demasiado buena, dura, bastante dura, como pudieron ver, unas cuestas super empinadas, este, bajadas muy técnicas, este, de todo tenía, raspón, yo, para llevarme el recuerdo, es que ya no, ya no, ya no colecciono tatuajes, ahora colecciono raspones, este, pero no, lindísima, un clima, vean, como les digo, esta carrera es ideal para la gente que sufre con el calor, porque hay muchísima sombra, y el clima es muy, muy fresco, se sale muy temprano, entonces, es súper buena para eso, de verdad que se les recomiendo, una carrera lindísima, así que, espero que la próxima carrera, vernos por acá, y disfrutar, saludos gente, chao.